Si te ha venado siento una corazonada y me parece que no me quieres Si estás por mí, acuérdate que un corazón se está muriendo En el vacío de la soledad Que no te olviden con más que tener razón de aborrecerte Pero no lo haces porque no te sabe amar El pueblo cante, cuando el pueblo canta, se escucha muy bonito A ver, ¿cómo dice? Te quiero dar, me parece que no te olviden con más que tener razón de aborrecerte ¡Salud, pueblo! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! para mí fuera un mal tío que es sabido te lo dejo para ti como dice, como dice que me llego tanto y me da una corazonada prescindiendo que ya no vas a volver salud fuera de todo el corazón